El año 92, el gol de Ronald Koeman, el año 98, el gol de Teddy Amilatovich, y decíamos, pero vamos a ver qué femeniles es, ya, antes, en el final se han quedado a 5, 10, 15, 20, 25, 30, digamos que algo, ahora nos da igual, ahora hace 28, el gol, nos tenemos en altura como si no hubiera un año nuevo, ¿eh? Venga, ¿cuántos años? El año 92, 28 años, da igual, ¿eh? ¿Por qué? Porque necesitamos hablar de fútbol, necesitamos hablar de fútbol, necesitamos hablar de fútbol. El gol de Ronald Koeman, el año 98, el gol de Teddy Amilatovich, y decíamos, pero vamos a ver qué femeniles es, ya, antes, en el final se han quedado a 5, 10, 15, 20, 25, 30, digamos que algo, ahora nos da igual, ahora hace 28, el gol, nos tenemos en altura como si no hubiera un año nuevo, ¿eh? Venga, ¿cuántos años? El año 92, 28 años, da igual, ¿eh? Hay que hablar de aquello, ¿por qué? Porque necesitamos hablar de fútbol, necesitamos hablar de fútbol, necesitamos hablar de fútbol, ¿cuántos años? El año 92, el gol de Ronald Koeman, el año 98, el gol de Teddy Amilatovich, y decíamos, pero vamos a ver qué femeniles es, ya, antes, en el final se han quedado a 5, 10, 15, 20, 25,